Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de noticias, rumores y cuestiones del mundo de la NBA que comencemos de una vez sin más dilación, no sin antes como siempre saben like, suscripción, campanita, ayuda, de verdad un montonazo y vamos a empezar hablando de un montón de cosas que son en el día de hoy la verdad fue un día bastante, bastante movido especialmente viendo como venían los días anteriores que venían siendo días que no pasaba mucha cosa que teníamos algún fichajito como mucho a lo largo de la jornada la verdad que fue un día de bastante, bastante movimiento empezando por el hecho de que Kemba Walker deja la NBA ya el año pasado no jugó y ya este año no parecía que fuera a tener equipo pero finalmente va a ser parte del básquet europeo se va a jugar ni más ni menos que al Mónaco me alegra mucho porque Kemba la verdad está buenísimo que dé ese paso me encantaría a mí que muchos otros jugadores que también la NBA como que los está dejando un pelín de lado buscan la alternativa europea estaría realmente fantástico para tener una Euroliga mucho más completa mucho más competitiva y con mucha más estrella y mucho renombre vemos un montón de jugadores muchas veces de 20 y pico, casi 30 años igual jugando la G League o cosas por el estilo mientras que el básquetbol europeo es un básquetbol súper competitivo por supuesto que a uno le gusta ver jugadores de esta índole por allí así que a ver qué tal le va a Kemba Walker yo creo que la va a romper sinceramente creo que va a hacerlo muy pero que muy bien ojalá le vaya de la mejor manera y lo haga muy bien en el Mónaco lo vamos a estar viendo por allí a ver qué tal le va por otra parte también no fue fichaje en sí pero sino más bien renovación Ayodo Zunmu era agente libre restringido y ha firmado renovación de contrato con el equipo de Chicago Bulls 21 millones por 3 años a ver, todavía quedan algunos detalles por saber del contrato no sabemos si tiene opción de jugar en el último año no sabemos cuán garantizado es uno sospecha que será el 100% seguramente todavía quedan algunos detallecitos por saber pero a priori la verdad es un muy buen contrato para Chicago especialmente es un muy buen contrato Ayodo Zunmu es un jugador súper joven es muy bueno, tiene mucho futuro creo yo y firmarlo por un contrato de 6-7 millones al año porque el contrato va a arrancar más o menos en 6 millones es una ganga, es un regalo para el equipo de Chicago viendo lo que se ha firmado en esta agencia libre viendo algunos de los contratos que se han dado Ayodo Zunmu por un 21 por 3 regalo, regalo total realmente así que bueno, veremos a ver qué tal le va de aquí en más a Ayodo Zunmu a ver si puede eventualmente ganarse un contrato un poco mejor es medio probable que el contrato el último año sea a opción retero, todavía no sabemos todos los detalles pero existe esa posibilidad habrá que ver qué ha terminado sucediendo pero igualmente para Chicago esto es un golazo realmente porque se llevan a un jugador interesantísimo se quedan más bien con un jugador interesantísimo por muy poquito dinero además no perder de vista que Chicago tiene la excepción digamos que le dio la NBA por la lesión de Lonzo Ball son 10 millones que tienen para usar también la verdad que Chicago se ha movido bastante bastante bien en esta agencia libre creo yo ha pasado un poquito desapercibido pero se ha movido bastante bien también Chicago ha firmado un jugador en doble vía onulap Vitim será jugador del equipo de Chicago Bulls la próxima temporada Vitim de 24 años fue jugador de segundo equipo en la Eurocopa de Busapur Turquía la verdad es que es un jugador que bueno tiene un cierto es una apuesta ¿no? obviamente es un jugador de doble vía es una apuesta pero tiene talento este chico también 24 años no es tan 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 jovencito pero la verdad es que está en una edad ideal como para dar el salto a la NBA y poder hacerlo lo mejor posible tiene la madurez suficiente como para enfrentar esta situación y tiene talento también como para poder robarse algunos minutos veremos a ver qué tal le va no está mal del todo para Chicago a decir verdad el hecho de bueno poder llevárselo y que se gane algunos minutos por allí hablando de jugadores de doble vía también Ron Harper Jr. en este caso ha arreglado contrato para volver a los Toronto Raptors dice sus representantes a ESPN Harper promedió 17.5 rebotes en su temporada no va a tocar la filial de G League de los Raptors habrá que ver qué tal le va ¿no? no tuvo mucha participación el año pasado quizás está con el cambio de mando digamos en el cuerpo técnico que tuvo el equipo de Raptors pueda tener más minutos veremos a ver si lo gana pero es otro fichajito que hay por allí digamos en este caso de parte del equipo de Toronto con Ron Harper Jr. por otra parte ustedes esto seguramente la mayoría ya lo sepan Lester Quiñones va a volver a los Warriors con contrato de doble vía lo estuve comentando hoy ya hice un video hablando de eso se los voy a dejar por allí arriba para el que quiera ir a verlo y andar un poquito más en detalles bueno puede ir a verlo por allí pero Lester después de la muy buena Sam Marley que hizo el equipo de Golden State Warriors le garantizó un contrato al menos de doble vía cosa que no está mal veremos después si en el Training Camp se gana un contrato tradicional digamos con Warriors para ser parte del plantel de 15 jugadores al fin y al cabo pero por lo menos la doble vía ya la tiene garantizada que no es poca cosa claramente no es poca cosa por otra parte también Wesley Matthews interesante esto Wesley Matthews ex jugador del equipo de Milwaukee Box va a jugar con el equipo de Atlanta Hawks dice Adrián Woznarowski el agente libre de Wesley Matthews acordó un contrato de un año con Atlanta Hawks obviamente contrato mínimo de veterano dijeron las fuentes a ESPN Matthews de 36 años se une a los Hawks después de dos temporadas con los Milwaukee Box la verdad es que me parece una buena incorporación sinceramente para Atlanta es un buen jugador Wesley Matthews no ha tenido sus mejores temporadas obviamente ya viene en caída libre eso está claro ya tiene una edad ya sus mejores años han pasado pero sí que es cierto sí que es cierto que sigue siendo un buen tirador sigue siendo un defensor más o menos correcto no está mal digamos y es un veterano más que se une a un equipo de Atlanta que necesita voces de esta índole en el vestuario Atlanta es un equipo muy joven tiene jugadores muy jovencitos por allí y realmente no está mal no está mal tener a a Wesley Matthews en el vestuario para tener algunos minutitos por allí es un buen alero dentro de lo que había en la vuelta la verdad no quedaba mucha cosa mucho mejor igualmente que te pudiera llevar con un contrato mínimo y la verdad es que Matthews no está mal es un correcto jugador buena incorporación para el equipo de Atlanta que se lleva a un veterano que puede hacer de las suyas por allí y Atlanta igualmente se sigue moviendo obviamente y querrá hacer algunas otras cosas no se habla mucho de Siakam últimamente veremos a ver si les da o si hacen alguna otra cosa o qué sucede pero con este equipo digamos que ha perdido algún que otro jugador ha sumado alguna otra cosa también pero ha perdido especialmente a Collins que era el alapivot titular del equipo obviamente necesitaba algo de rotación en materia de aleros no es un alapivot Wesley Matthews es más bien un alero que puede ser escolta también pero bueno es muy probable que termine jugando con un equipo de arratos un pelín más pequeño y Wesley Matthews como alero dentro de ese equipo va a poder tener algunos minutos también de interesante forma por otra parte Atlanta ha cortado a Tyrese Martin cosa que parece bastante curiosa la verdad porque no pensé que le iban a cortar de hecho jugó bastante bastante bien Tyrese Martin en la Summer League lo hizo de bastante bastante buena manera y me venía gustando me pareció un jugador que realmente era medio interesante para este equipo y no no entiendo del todo por qué lo cortan me parece al fin y al cabo también Tyrese Martin una buena incorporación para algún equipo que se lo lleve no sé yo si algún equipo se lo llevará con un contrato de los 15 digamos con un contrato normal estándar NBA pero la verdad cualquier equipo que se lo lleve por un contrato doble vía a Tyrese Martin me parecería una muy buena opción porque mal jugador no es en lo mínimo en lo más mínimo es así que no sé esto sí que me sorprendió un poco y no me lo esperaba para nada absolutamente para nada pero bueno Tyrese Martin ha sido cortado veremos dónde recae este chico por otra parte hablemos un poquito del equipo de Boston Celtics Celtics a ver Yellen Brown estaba medio que que bueno de vacaciones un poquito estaba en España justamente de vacaciones ha regresado justo en el día de hoy ha regresado comenta en este caso Gary Washburn ha regresado en el día de hoy ya está en Estados Unidos de vuelta y tan pronto como bueno obviamente cuando uno llega a un viaje tendrá que aclimatarse un poquito ordenar su vida un poquito pero ya en estos próximos días se van a reunir con Boston y van a tratar de sacar adelante el acuerdo digamos de extensión el máximo que se le puede ofrecer a Yellen Brown es de 5 años 295 millones por ahí anda que con un bonus incluso se hablaba de que podría ser un poquito más a lo largo de 304 millones o algo por el estilo habrá que ver ¿no? habrá que ver qué termina sucediendo en todo este caso en toda esta situación pero ya se van a poner manos a la obra en los próximos 2, 3, 4 días como para sacar esto de adelante como para que en el training camp digamos cuando arranque la temporada o la pretemporada más bien ya todos estén en la misma sintonía ya todos sepan qué es lo que va a suceder qué es lo que va a pasar y que esté todo liquidado en ese aspecto cosa que es lo ideal ¿no? sería no del todo conveniente para Boston entrar a la temporada con un Yellen Brown sin renovar contrato con esa incertidumbre con ese nerviosismo capaz que con malos con malos tratos también porque obviamente quedarán respideces por allí lo ideal para Boston es obviamente renovarle de antemano aunque al mismo tiempo es complejo ¿no? pagarle esa millonada a Yellen Brown que es un jugador que a mí me encanta y todo pero que muchos dicen que no es merecedor de ese dinero y bueno yo estoy un pelín de acuerdo la verdad claramente no sería tampoco lo mejor para Boston pero entre las alternativas que hay es preferible renovarle a eso que tener un año con un Yellen con cara larga digamos y el año que viene que se te puede ir gratis es preferible renovarlo y en todo caso después ves que haces siempre esa es la cuestión porque obviamente Yellen es buenísimo como jugador así que hay que estar muy atentos a los próximos días por otra parte el equipo estadounidense ustedes saben que el equipo bueno entrena hace como una especie también de training camp de campo de entrenamiento previo a lo que va a ser el mundial hace un par de días les comentábamos justamente que los jugadores iban a entrenar con algún núcleo de jugadores muy jóvenes muy interesantes que Dick Cunningham iba a estar por allí junto con algunos otros también con Yalen Green y algunos otros más jóvenes muy muy buenos super top que iban a estar entrenando bueno a esos jóvenes se han sumado Trey Murphy Nas Reed van a estar entrenando también con el equipo estadounidense y también se han sumado Quentin Grimes de los Knicks y ni más ni menos que Peyton Pritchard de los Boston Celtics se suman a todos esos otros jóvenes que andaban por allí en la vuelta y que iban a ser parte también de los entrenamientos estos jóvenes eran ni más ni menos que Holmgren Jalen William Cunningham Jalen Green como les decía Kegan Murray la verdad que son jóvenes super interesantes y obviamente se suman ahora estos cuatro que también van a ser parte de los campos de entrenamiento de ese equipo y obviamente van a luchar también por alguna posición disponible si es que se llega a lesionar alguno o algo por el estilo ahí sí que alguno de esos jugadores que ha estado entrenando podría ser parte del plantel a final de cuentas interesante la verdad para estos chicos siempre es una buena experiencia poder entrenar con jugadores de un cierto renom de un cierto nivel con la camiseta de Estados Unidos no es poca cosa y bueno les hará ilusión seguramente y será interesante para ellos estar por allí volviendo un poquito a Boston Celtics y hablando también un pelín de Ken Buck Walker ligando una cosita con la otra ya no hablando de fichajes y eso pero sí de algo que comentó en este caso Grant Williams y dijo algo bastante interesante hablando de Ken Buck Walker y la clase de persona que es Ken Buck Walker después de la cuestión de la burbuja y todo eso obviamente la gente empezó a ir a sus casas Grant Williams le comentó lo siguiente no quiero ir a casa porque si tengo COVID voy a enfermar a mis abuelos decía en este caso Grant Williams cosa obviamente totalmente razonable estaba averiguando dónde me iba a quedar y luego Ken Buck Walker estoy siempre agradecido de esto por el resto de mi vida dice oye solo vente a vivir conmigo le dijo Ken Buck uno de los mejores compañeros de equipo que he tenido dice Grant Williams hablando de Kenba por eso uno también lo ve a Kenba y le desea lo mejor ojalá que le vaya muy bien siempre que hablo lo que sea tiene pinta de que es una persona realmente muy pero que muy positiva y muy pero que muy compañera así que en este caso obviamente obviamente lo mejor para él por otra parte hablar un poquito de Lakers hace un par de días hablábamos de que desde ESPN nos comentaban que lo más probable era que Anthony Davis arranque ya el training camp con el contrato firmado con su extensión Jovan Buja cree lo mismo dice Jovan Buja cree que la extensión de Anthony Davis llegará antes del comienzo de la temporada él cree que el Lakers tendrán a Anthony Davis y otra estrella en su plan después de la era Lebron creen que fue su mejor jugador en general en los playoffs dice también Jovan Buja que cree que según Lakers según la como decirlo según la perspectiva de Lakers Davis fue el mejor jugador de los playoffs para el equipo angelino por lo que la idea la idea a priori al menos es firmar a Anthony Davis un Anthony Davis que podrá firmar un contrato es bastante alto el contrato son como 160 millones por los próximos tres años una cosa así es un contrato alto pero bueno contrato al fin y que lo van a firmar tiene toda la pinta de que sí el día que se puede firmar a Anthony Davis es el 4 de agosto si mal no recuerdo a partir de esa fecha Anthony Davis ya puede firmar su nuevo contrato y según lo que comentan todos los insiders es muy probable que tan pronto como de esa fecha se dé capaz que no se firma en esa misma fecha pero no va a pasar mucho tiempo sin que Anthony Davis termine firmando su respectiva extensión su respectivo nuevo contrato así que bueno interesante situación para el equipo angelino y en particular para Anthony Davis por otra parte vamos a hablar un poquito en este caso de Miami Heat y el caso Lillard hace días que no hablamos de Miami y de Lillard debe hacer como 3 o 4 días si mal no recuerdo es un montón para todo lo que se ha hablado de esto ¿qué ha sucedido? está todo muy quieto demasiado quieto y Miami están frustrados por cómo van tan lenta las cosas dice en este caso Chris Himes Miami está frustrado por cómo van las cosas de lento no obtienen respuesta sobre qué quieren los Blazers quieren saber qué equipos hay que meter para que haya acuerdo están súper frustrados claro a ver la situación es la siguiente Miami Miami sabe que tiene todas las de ganar porque Lillard quiere jugar en Miami y porque los otros equipos no van mucho por Lillard al mismo tiempo al mismo tiempo Blazers tampoco tiene mucho apuro porque Lillard tiene como 4 años de contrato por delante entonces tampoco es que hay que hacer el traspaso ya o se acaba el mundo no tenés todo el tiempo o sea tenés años por delante para hacer el traspaso pero Miami a sabiendas de que tiene el favoritismo para llevárselo y que claro cuanto más pasa el tiempo se puede complicar un poco el traspaso porque cuanto más pasa el tiempo capaz que algún equipo que está dubitativo te puede tirar alguna oferta o algo eso es justamente lo que está esperando Blazers pero Miami quiere cerrar el trato ya y está frustrado porque llaman a Blazers le dicen qué es lo que quieren o sea qué hay que conseguir ustedes según ustedes hace unos días por ejemplo decíamos que el plan de Blazers era más o menos sacar cuatro primeras rondas un par de jóvenes una cosita así algo por el estilo pero desde Miami dicen que ellos llaman y que no es eso lo que están obteniendo de Blazers sino que no les responden o sea que no hay nada concreto entonces me imagino la frustración que debe tener a día de Miami que no obtiene algo algo al 100% de Blazers ¿no? que como que llaman y Blazers dice bueno no queremos hablar ahora del traspaso veremos a ver en qué termina toda esta situación pero va para largo y está compleja la cosa esa puja ese tira y afloja ahí entre las franquicias está complicado a ver a dónde termina Lillard y qué termina andando a final de cuentas por otra parte Detroit Detroit tiene un montón de jugadores por allí especialmente Pivot tiene unos cuantos realmente ¿qué va a hacer en este caso Detroit? ¿quién va a ser el Pivot titular? bueno parece que el que ha ganado ese lugar o que se lo ganaría a priori ya la Endure cosa normal obviamente fue pick 13 el año pasado y lo normal en este caso sería que arranque como titular tiene pinta que va por ahí la cosa uno se pone a pensar en el posible quinteto quizás del equipo de Detroit y bueno Cade Canningham obviamente va a ser el base titular el escolta será ya de Nivy seguramente y después jugará Thompson el 4 será Bogdanovic si no lo traspasan y el Pivot seguramente sea ya la Endure esa es la situación ¿no? eso es más o menos lo que tiene a priori Detroit Pistons es lo que uno se imaginaría el tema es que claro después en el banco vas a tener a Isaiah Stewart a Marvin Bagley a Wiseman son dos jugadores pivots son dos jugadores grandes y es curiosa la situación es curioso cómo está armado el roster de Detroit le falta mucho tiro a Detroit es lo que hemos dicho muchísimo pero bueno veremos a ver cómo se las arreglan como para sacarlo mejor de sí a ver qué tal va la temporada de Detroit el próximo año por otro lado bueno Klay Thompson estuvo entrenando ya ya se está se lo está viendo moviéndose y estuvo entrenando con Ty Jerome Ty Jerome va a ser parte como les comentaba hace algunos días del training camp de Lakers le han dado un contrato de training camp y bueno ha estado entrenando con en este caso Klay Thompson Ty Jerome y Klay Thompson han estado entrenando perdón 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 Ty Jerome fue parte del equipo el año pasado fue contrato doble B el año pasado y Ty Jerome Ty Jerome perdón va a ser parte del equipo de los Cleveland Cavaliers la próxima temporada me confundí con Jerome Robinson perdón pero Ty Jerome se hizo muy amigo muy amigo de Klay Thompson durante la temporada pasada es muy querido muy querido en el plantel en general y bueno se lo ve entrenando más allá de que ya no sigue en el equipo se lo ve entrenando y se lo ve muy cercano al resto de jugadores interesante es una lástima para Warriors que no lo haya podido conservar porque era un jugador la verdad que había jugado bien el año pasado pero terminó en Cleveland como les decía Cleveland estaba dispuesto a darle un par de años de contrato Warriors por ahí no tanto y se le complicó un poquito la situación a final de cuentas por otra parte ustedes saben que se estrena o se estrenó porque ya está en la plataforma el documental de Steph Curry que se llama bueno Underrated como infravalorado vendría a ser algo por el estilo los que quieran verlo sepan que si entran al tweet o al twitter más bien de Steph Curry tienen un link para poder tener dos meses gratis de Apple TV no está mal está muy bueno el documental la verdad el que no pueda bueno véalo por otra vía o la vía que pueda pero bueno el que pueda digamos sabe que entrando por allí va a tener un par de meses gratis como les decía de Apple TV como para ver este muy buen documental a decir verdad y hablando un poquito de Warriors bueno Montepul estuvo hablando un poco más de Warriors la verdad ayer comentábamos respecto a la situación de Drey Mogri en este caso que primero con Jordan Poole que ahora tampoco se lleva muy bien con Kuminga dice Montepul no sorprende que los muchachos más jóvenes en la lista de los Warriors se estremecieran cuando Drey golpeó a Jordan Poole no era el liderazgo del que ellos habían oído hablar pincho la cultura dice tres de ellos a partir de eso se fueron intercambiados y algunos otros obviamente no están muy contentos con la situación actual uno de ellos obviamente es Kuminga y el otro es también Moses Modi que si bien Moses Modi no ha dicho mucha cosa la verdad no se habla tanto de él quizás por tener un perfil un poco más bajo o quizás por no ser un jugador con tanto techo por ahí capaz que uno habla más de Kuminga porque uno a Kuminga le ve un potencial de estrella y a Jordan Poole capaz que un poco lo mismo y Moses Modi por ahí no tanto Moses Modi y el techo de él es capaz que sea un muy buen jugador de rol pero a partir de esto no se habla tanto de él pero sí que es cierto que comenta Montepul que la situación ha cambiado muchísimo y que realmente a día de hoy en Warriors está esa situación ahí media media compleja digamos de que los jóvenes van por un lado de que el núcleo más antiguo va por el otro y que bueno hay esto que es indiscutible en Warriors lamentablemente y que les ha sucedido a final de cuentas y bueno también para finalizar comentar que George Hart está como loco para ver a Messi está con muchas ganas y se necesita que el Inter de Miami nos confirme si el GOAT va a jugar en el día de hoy parece que va a jugar si al final así que bueno interesante jornada también los ojos ahora no están dispuestos a la NBA creo que el debut de Messi se va a llevar muchísimas muchísimas de las miradas así que bueno hasta aquí el video de noticias del día de hoy un poquito de todo la verdad unos cuantos fichajes unos cuantos movimientos la verdad que jornada bastante interesante a final de cuentas si el video les gustó como siempre like, suscripción, campanita ayuda de verdad un montonazo muchas gracias a todos por haber llegado hasta aquí y nos vemos obviamente la próxima un montón de ¡Gracias!